Para escribir estos versos, pluma y papel hace falta Para contarles un poco de lo que es Mario Peralta El que conoce de todo y que de nada se espanta En el rancho de la Virgen, está lo de Guanajuato Mario Peralta nació, es muy joven no hace tanto Si lo provocan el malo, por las buenas es un santo Enamorado lo ha sido, le fascinan las mujeres Le gusta gozar la vida, que le brindan los placeres Porque en Iguarache llevas, en el día en que te mueres Ráfaga y de quince tiros, una pistola dorada La carga por donde quiera, de día a noche o madrugada Siempre dispara primero, siempre siente la emboscada De California transitan, a Guanajuato su estado A los días se regresan, y se van pa' el otro lado Por Tijuana y Mexicales, y Nogales ha brincado Vuela y vuela palomita, hasta mi rancho dorado Vas y les cantas a todos, el corrido del plateado Quien quiera matar a Mario, que le lleguen con cuidado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video